Diseño, emprendimiento y creatividad bajo el concepto Creative Inventions, ese es el enfoque de la Metro Design Week que organizan en Quito la Metro Instituto Metropolitano de Diseño, evento que está compuesto por conferencias, por workshops, concursos, pasarela y exhibiciones. Quiero darle la bienvenida a Patricia Gordillo que es la directora del Departamento Académico del Instituto Metropolitano de Diseño, quien se encuentra en nuestro estudio de Quito. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Patricia, ayer se llevó a cabo la inauguración de la jornada en la que se trataron temas de gestión que buscan viabilizar la cultura del diseño en las empresas y también en las personas. Ahora, ¿cuál es el estatus o cuál fue el estatus de este primer día? Bueno, realmente el primer día estuvo muy movido ajustando los últimos detalles y realmente tuvimos una gran acogida con todo el público interno y externo que habíamos previsto que iba a llegar a esta muestra que hemos preparado. Hoy, ¿cuál es el cronograma que ustedes tienen preparado? El cronograma para el día de hoy tenemos un evento muy importante que es el mapping que se realizará dentro de las instalaciones de la institución que está ubicada en la IBER y el ladrón de Guevara. El Instituto Metropolitano ha preparado este evento para todos los fanáticos de lo que les gusta todo lo que es el diseño multimedia y van a poder visualizar este trabajo a las 7 y 30 de la noche en la institución, como les había comentado. Y durante el día tenemos varias conferencias también y workshops que se están desarrollando desde las 10 de la mañana, de igual manera con el público interno y externo. ¿Cuántos invitados internacionales participan? Porque sé que vienen de Colombia, de México, de Israel, de Chile, de Inglaterra, en fin. Tenemos cuatro invitados importantes internacionales. De hecho, se están desarrollando, como les había comentado, estos workshops con, por ejemplo, con René Córdoba. Que es un experto en todo lo que es el diseño de personajes y también con el señor Borges, que es diseñador industrial, que él ha ganado muchos premios y también tiene mucha experiencia sobre gestión en diseño. Y de hecho, esto es muy importante para todas las carreras, que se había invitado a todos los estudiantes y los interesados en estos temas. Ahora, Patricia, para darles a conocer a nuestros amigos televidentes lo que se va a dar durante los próximos días. El miércoles será sobre innovación a través del diseño y el jueves creatividad. El viernes también se abordarán temas desde el punto de vista social, ¿verdad? Sí, desde hoy vamos a empezar ya con todo lo que fuera el evento de la industria creativa, con varios emprendimientos. Muchos de las personas que van a ir son ex-alumnos de la Metro, que ya tienen sus empresas y tienen sus productos de diseño y nos muestran para que eso está de venta al público. Empezamos el día de hoy, vamos a tener también el día miércoles y el día jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el evento principal que tenemos también el día jueves va a ser la pasarela, con los diseños de moda, de los estudiantes de la institución, con excelentes diseños. Van a poder ver la creatividad, cómo las chicas han podido plasmar en distintos trajes de distintas colecciones para hombres y mujeres. Además, presentan exhibiciones permanentes y temporales. ¿Qué muestran en ellas? Empezamos el día de ayer, el día 9, y vamos a tener hasta el día viernes 13 dentro de la institución la muestra de todas las carreras, para que se pueda observar todo el trabajo y la creatividad de nuestros estudiantes y así también de los docentes. Paralelamente, hemos tenido ya la inauguración de lo que es el fotómetro. Eso le iba a preguntar, en cuanto al fotómetro, ¿qué es lo que los visitantes podrán observar? El fotómetro también va a tener una importante participación, pero vamos a tener una inauguración en el Museo de la Ciudad el día miércoles y esto vamos a tener desde las 7 de la noche, con trabajos también de estudiantes, de los docentes también y de invitados internacionales, con muchas muestras de lo que podría ser con los temas sociales, los temas de interés, y van a ver que realmente es un derroche de creatividad, van a quedarse enamorados de todo lo que pueden hacer a través de una cámara, con el concepto de las personas que estuvieron detrás de esa cámara. Bueno Patricia, la invitación está hecha. Ahora, la pregunta es, ¿es abierto al público? ¿El ingreso es gratuito? ¿Dónde se realiza? Así es, el instituto ha programado todas estas actividades que sean gratuitas para que pueda asistir todo el público, como hemos invitado a toda nuestra comunidad de la Metro, así extendido para todos los estudiantes de los colegios que quisieran saber lo que es el diseño y que en un futuro podrían estudiar con nosotros, y todo lo que podrían hacer a través del diseño para la sociedad y como profesionales mismos. ¿Dónde se realiza? Se realiza dentro de las exposiciones, va a ser del 9 al 13, dentro del Instituto Metropolitano de Diseño, ubicado en Iberi, Ladrón de Guevara, y también tenemos el fotómetro con muestras externas, tanto en el Museo de la Ciudad y en el Centro de Arte Contemporáneo. Gracias Patricia por acompañarnos, éxitos, que les vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Amigos televidentes, los invito a ingresar en nuestras redes sociales, en ellas podrán ver nuevamente las entrevistas que realizamos en el programa, además podrán revisar y compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.telerama.es, además podrán seguirnos en Twitter en arrobaembogaes y en Instagram en arrobaembogaempresarial.